El asunto de la pensión garantizada universal tiene muchas aristas. La primera y más obvia es el oportunismo del gobierno de Sebastián Piñera. Lanzar una propuesta sobre un tema en torno al cual no ha podido crear un consenso en cuatro años de gobierno, cuando ahora faltan cuatro o cinco meses para irse, tiene pinta de salida a la desesperada. El equipo del presidente electo ha dicho que la medida no está financiada por ingresos recurrentes y puede dejarle un forado fiscal, esto es textual, al próximo gobierno. Las autoridades de gobierno dicen que sí cuenta con financiación adecuada. Sería importante tener presente estos llamamientos a la responsabilidad fiscal del equipo del presidente Boric cuando el futuro gobierno plantee sus propios objetivos políticos. Es lógico que el equipo de Gabriel Boric piense que esta es una manera del actual gobierno de condicionar su gestión, pero ni la autonomía ni la responsabilidad fiscal parecen ser la razón de fondo que está en la base del rechazo a la PGU. Más bien diría que el futuro presidente quiere reservarse la capacidad de implantar un nuevo sistema de seguridad social llave en mano sin que aparezcan elementos que puedan coexistir armónicamente con las actuales AFP a las cuales quiere eliminar. Y sigue habiendo aquí una cuestión central que produce preocupación. Si el equipo de Boric dice hoy que no hay recursos fiscales para crear una pensión garantizada universal, ¿de dónde van a salir esos recursos para crearla en los próximos meses si es que acaso pretende abordar este problema que dijo que era tan acuciante durante la campaña electoral? Todo esto no hace más que agravar la incertidumbre sobre el futuro de los fondos previsionales de los chilenos. No hay que olvidar que los argentinos no perdieron la propiedad de sus fondos, simplemente se los cambiaron por bonos del estado que hoy no valen nada.